El sector cultural ha sido golpeado por la pandemia y por eso hace meses que reclamamos establecer con urgencia un marco europeo que garantice a los artistas un trabajo digno. Sin este marco no hay salud cultural ni democracia posible porque la creación artística es mucho más que un entretenimiento o un oficio, es una parte fundamental del debate social. Por esto nos preocupa que la libertad de expresión esté amenazada por un contexto económico que dificulta el proceso creativo pero también por el auge de las fuerzas cada vez más reaccionarias. Hace sólo unos días en el Estado español una jueza a petición de una organización ultracatólica ordenaba retirar decenas de libros de la temática LGTBI en 11 centros educativos. Mejorar la situación de la cultura implica mejorar la situación de los artistas, sí, pero también garantizar la libertad de expresión que es la materia prima de su trabajo. De lo contrario, lo que necesitará ser salvado con urgencia será nuestra democracia. Gracias.